Y esto es para mis amigos, incomparables No tuve que decir no puedo, a un cariño inmenso que lleva a venir Después de llevarla tan dentro, me dio sentimiento hacerla sufrir Y me alejé como lo en el viento, que va sin regreso, que no ha de venir Y se quedó en neblina de invierno, que nubla que el sueño de verse feliz Muchos dicen que el culpable aquí he sido yo, no debí de ilusionarla con tanto amor Es que ronda tantas espinas aquella flor, y eso es lo que me ha dolido y triste me voy Y es que ronda tantas espinas aquella flor, y eso es lo que me ha dolido y triste me voy Yo me alejé, llevándole a mí se quedó, llorándome así No más palabras, guarde el silencio, yo también estoy herido Quizás mañana, al encontrarnos, nos haya envuelto el olvido No más palabras, guarde el silencio, yo también estoy herido Quizás mañana, al encontrarnos, nos haya envuelto el olvido Por Dios como has matado, tanto cariño porque me ha lastimado Y a ti lo mismo Por Dios como has matado, tanto cariño porque me ha lastimado Y a ti lo mismo ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Vuestro orgullo! ¡Que hija va a usar! Entre la distancia y olvido, se muere un cariño que puede vivir Acaba la ilusión de niño, haberte querido, me quedo sin ti Y así me fui, mi arena del desierto, que domina el viento, no sé a dónde ir Y ella quedó, retrosada por dentro, sentí un frío intenso, se quiso morir Yo pasé por inocente porque el amor, hace que uno ve las cosas como no son Me olvidé de las espinas de aquella flor, y esas son las que han hincado mi corazón Me olvidé de las espinas de aquella flor, y esas son las que han hincado mi corazón Yo me alejé, llevándole ni se quedó, llorándome así Yo me alejé, llevándole ni se quedó, llorándome así Aquel cariño que había en tu alma, en mi alma solo ha quedado Juego encendido, quedan cenizas, destruyan todo apagado Por Dios como ha matado Por Dios como ha matado, tanto cariño porque me ha lastimado Y a ti lo mismo, por Dios como ha matado Y a ti lo mismo, por Dios como ha matado Tanto cariño porque me ha lastimado Y a ti lo mismo, por Dios como ha matado Tanto cariño porque me ha lastimado Y a ti lo mismo, por Dios como ha matado Y a ti lo mismo, por Dios como ha matado Y a ti lo mismo, por Dios como ha matado Y a ti lo mismo, por Dios como ha matado Y a ti lo mismo, por Dios como ha matado Y a ti lo mismo, por Dios como ha matado Y a ti lo mismo, por Dios como ha matado